Dame una idea, digo, más allá de los números que recién compartías con nosotros de la macro, ¿qué puede pasar en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué puede pasar a partir de mañana para el ciudadano común? Bueno, yo creo que estamos en la antesala de un nuevo Rodrigazo. El Rodrigazo tomó curso en el año 75, cuando frente a un desequilibrio fenomenal de la macroeconomía que dejó Helvar, vino una persona con todas las buenas intenciones del mundo de corregir esos desastres, que se llamaba Celestino Rodrigo, y para que tengas una idea, la inflación saltó del 30 al 180%, y, por ejemplo, el nivel de pobreza trepó del 5 al 25%. Eso para que más o menos tengas una idea, si hoy venimos con una inflación viajando a un ritmo del 85% anual, vos estaríamos saltando a niveles de inflación del 510%, pero partiendo de una base de 10 veces más de pobreza. Javier, pero el presidente dice que el país no para de crecer, o sea que hay un círculo virtuoso de crecimiento. Y hay una crisis de crecimiento porque puede producirse una desaceleración de la economía. ¿Está creciendo o no el país? A ver, y por eso justamente se termina yendo el ministro de Economía. ¿Vos te parece que estás en una crisis de crecimiento, digo, con una economía que tiene 85% de inflación, que tiene un riesgo país efectivo para cubrirte del default de Argentina, que tiene un 98% de probabilidad de default? Ahora, diputado, ¿Diputado, usted plantea entonces un escenario realmente muy, muy preocupante para lo que viene y diciendo como el problema de fondo es político, en algún punto, venga quien venga, esto va a ser muy complicado. Ahora, un año y medio... Político y económico están las dos cosas, no es solo político. Ok, pero digo... Tienes una macroeconomía verdaderamente en un estado desastroso, pero además tenés un problema político. Son los dos problemas, o sea, no es solo político. Ahora, digo, un año y medio le queda a este gobierno, porque la transición va a ser en diciembre del año que viene. ¿Cómo se sobrevive este año y medio? ¿Cómo aguanta el país este año y medio en este escenario tan complicado? El problema es lo que va a sufrir la gente. Los políticos no, digamos, les preocupa a la gente, solo les importa el poder a ellos. De hecho, toda la discusión que vos estás teniendo en este momento se precipitó por una discusión de poder. Entre todas las fuerzas políticas, ¿no es tiempo de eso también en una situación crítica como la que acabas de describir? No hago acuerdos con delincuentes. No hago un acuerdo con quien es parte del problema. La casta es parte del problema. Sí, y la solución, a ver, la solución sería... No podés hacer acuerdos con los tipos que hundieron el país y donde lo único que quieren hacer es buscar un acuerdo para reventar a la gente de bien y seguir manteniendo sus privilegios. O sea, no, acuerdos con la casta, nada. No podés hacer acuerdos con el problema. 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 Gracias.